Ya regresó nuevamente de ese viaje que hizo a Argentina y también explica el por qué se fue, porque se hablaba de que Don Pedro ya no aguanta tanta la presión en el Olimpia, pero no, él explica que andaba haciendo algunos trámites de papeles. Bueno, yo creo que lo que decíamos hoy, Dennis, fuera de cámara, creo que a Pedro Troglio no se le podría reprochar nada de parte de nosotros como medios de comunicación, sabiendo lo que ha logrado, lo que ha significado al llegar al Olimpia, es el técnico más exitoso, es el técnico que le ha dado los mayores campeonatos. Eso sí, en la vida tienes que tener claro, Olimpia ha tenido equilibrio antes de Pedro Troglio de tener campeonatos y formación. Hoy Pedro Troglio les dio campeonatos, pero no les dio formación. Entonces eso es lo que le podría afectar al Olimpia en un futuro, que no hay una base de jugadores jóvenes, aparte de los que tiene, que han sido piezas fundamentales para Don Pedrito. ¿Cómo podríamos llamar entonces este mal momento del Olimpia? Porque yo no creo, fíjense, que sea algo de que ya están cansados, que ya están desmotivados, que qué sé yo. Yo creo que pasa más y hoy escuché a Justin Campo, el técnico del Real España, haciendo un análisis de este equipo, porque ese equipo sigue siendo grande. El Olimpia, la verdad, es el que más torneos ha ganado, más copas en la Liga Nacional, a nivel internacional también nos ha representado muy bien. Y él decía, creo que, cuidado, dijo, porque esto es cuestión de tiempo, que a este fútbol no se les han dado los resultados. No es que el Olimpia esté pasando por más momentos, sino que los resultados no lo han dado, porque en unos partidos, la verdad, el Olimpia ha jugado muy bien, pero al final pierde los 50. Entonces, es ahí donde hay que hacer un análisis profundo. Y lo decía don Pedro Troglio, lo decía don Pedro Troglio. Yo, dice, estoy haciendo lo que puedo. Sí, estamos pasando por ese momento que es futbolero, que en cualquier parte del mundo se da. Pero queremos, queremos resarcir eso. Y empezando de hoy, hoy en la noche, allá en el Estadio Francisco Morazán. Bueno, tenemos una entrevista ahí.